Asesor de paz del gobierno departamental gestiona con fundaciones de derechos humanos un tercer corredor humanitario. Al parecer el fin de semana ingresan 22 carrotanques con gasolina. Una vez más, la asesoría de paz del gobierno departamental y algunas fundaciones de derechos humanos lograron un nuevo corredor humanitario para Arauca. Al parecer, el fin de semana llegaría más gasolina a la capital del departamento. El CPDH, la organización Joel Sierra, la ONU Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la MAOEA, todos articulados con la gobernación, están haciendo las gestiones para hacer un tercer corredor de paso vial de combustible. En este momento también es muy importante el Consejo Intergremial, a los líderes del departamento que están haciendo gestiones con el departamento de Casanare para que podamos conseguir este corredor. A esto se está sumando mucha gente también que quiera apoyar, que tienen contactos de otra manera para empezar a hacer diálogos allá y que estas tractomulas pasen y así poder hacer un corredor humanitario. El día exacto no lo sabemos, no sabemos qué cantidad, pero se está haciendo toda la gestión para que podamos hacer otro corredor humanitario. Esteban Mosquera, asesor de paz del departamento de Arauca, le hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga la calma mientras que llega más combustible. En este momento el Comité Parlamentario de Derechos Humanos, la Joel Sierra, junto a la ONU, Defensoría, MAODA, se encuentran también haciendo la gestión para que esto pueda suceder. Entonces, mientras tanto pedirle a la comunidad que tenga calma, que por favor, esto es una situación que no se nos haya presentado, pero que estamos trabajando de la mejor manera que podamos para poder llevar combustible a todo el departamento, porque es una necesidad primordial. Pero no solo combustible, también hay que apoyar el tema de alimentos, medicamentos, medicamentos, sistema productivo, que traen insumos, todo esto que permite que la economía del departamento avance y no se quede estancada por la situación que está sucediendo. El funcionario dijo que en el departamento de Casanares se levantó el principal bloqueo de la vía, pero existen otros en esa región del país. En Casanares se levantó un bloqueo, pero hay otros bloqueos que están ahí, son esos los que toca ir hablando, hablando para conseguir este corredor y que es la importancia de la misión humanitaria que está haciendo esta gestión en ese departamento. En el departamento de Arauca se presentó un bloqueo de la comunidad en Puerto Jordán para que los tuvieran en cuenta con el combustible. Ayer que estábamos trasladando las tractomulas, había una situación en Puerto Jordán, pero era que la gente necesitaba que también tuvieran en cuenta el campo, que tuvieran en cuenta los centros poblados que no cuentan con estaciones de servicio establecidas. Sin embargo, ya cuando nosotros llegamos allá, los secretarios de gobierno del departamento, el secretario de gobierno del departamento Uriel Peña, por directriz de nuestro gobernador José Facundo Castillo, había hecho una reunión con todos los secretarios de los municipios para que hicieran esta distribución más equitativa frente a las necesidades de la población. Por eso encontramos que están tanqueando a gremios, a los centros poblados y en Panamá pasó lo mismo y también les explicamos y la verdad pudimos llegar sin ningún inconveniente al departamento, a la capital y a la planta. Al parecer, este fin de semana llegarían 22 carrotanques cargados con gasolina al departamento de Arauca.